Van a ser a Castelló el 8 de octubre de 1971, diplomada en estudios empresariales a la Universitat de València. Desde 2015 es regidora en el Ayuntamiento de Moncofa y a l'octubre de 2017 va a obtener el escó en el Congrés después de la dimisión de Domingo Lorenzo. Ahora encapzala la llista al Congrés per Ciutadans, Pere Castelló. Anem a hablar con Sandra, Julia, muy buena nit y bienvenida a la entrevista de Les Cosas Clares. Hola, buena nit y encantada de que me hagas convidado. Com ha sigut l'experiència en aquesta legislatura que ja finalitza? Bé, la legislatura per a mi primer ha sigut un orgull representar aquesta província en Madrid. I si me permitisses parlaré en castellà perquè crec que tot el món pot entendre millor el nostre posicionament i volem arribar a tot el món. Sí, sí, sin problema. Entonces, la legislatura creo que yo la dividiría en tres partes. La legislatura que hemos pasado, tres partes bastante importantes y una de ellas, la primera, donde Ciudadanos sí que pudo hacer acuerdos, acuerdos muy importantes, acuerdos presupuestarios, donde salieron medidas que apoyaron a los autónomos directamente, que se aumentaron los permisos de paternidad, por ejemplo, que se equipararon los salarios, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro estado y otras medidas muy importantes. Después de todo esto, vino otra parte de la legislatura bastante movida, donde el PP se vio saturado, acorralado, por la corrupción que tenía dentro de su partido, y le pedimos a Rajoy en su momento que dimitiera, dimitiera y convocara elecciones, y no lo quiso hacer. Por lo tanto, vino la moción de censura, y a partir de ahí ha sido una etapa bastante convulsa, bastante difícil para todos, en el que Sánchez hizo un pacto para gobernar con nacionalistas, con los independentistas y con los separatistas que quieren romper nuestros territorios, nuestro país. Por lo tanto, yo creo que ha habido tres fases bastante importantes, tres fases que han ido en contra de las necesidades y de la buena convivencia de nuestros territorios. Después hablaré con usted para saber si son de derechas, de izquierdas, si usted se habla que son de centros, pero han pactado con unos, con otros, pero eso más adelante, si le parece, vamos a ver las encuestas que últimamente, ya sé que usted me va a decir, como todos los invitados que se acercan aquí a la entrevista de Les Cosas Clares, que las encuestas son las encuestas, pero usted sabrá perfectamente que cuando uno es ganador, saca pecho de esas encuestas. Vamos a ver algunas de ellas, dos concretamente, la primera fue hace unos días, ahí la estamos viendo, donde apunta una posible mayoría, en el caso que sea Ciudadanos y el Partido Socialista, si pactaran. Rivera ya ha anunciado que no pactará con Sánchez, pero ¿esto puede cambiar después de los resultados? Primero lo voy a hacer, la pregunta sobre la encuesta que estamos viendo ahora mismo. A ver, las encuestas para nosotros, yo para mí personalmente no son importantes, porque creemos que las encuestas, la mejor encuesta que hay en este país es los resultados de las votaciones de nuestros ciudadanos, por lo tanto, no vamos a tener en cuenta, de momento, las encuestas cocinadas de unos de otros, porque no creo que reflejen el sentimiento del voto de los ciudadanos. Creo que vamos a esperar al resultado del 28 de abril, y desde luego sí que te voy a comentar que en las dos últimas votaciones que hemos tenido, tanto en Andalucía como en Cataluña, por ejemplo, lo que sí que se ha demostrado al final es que Ciudadanos sigue creciendo, y por lo tanto somos un partido que cada vez está más fuerte. Sí, pero no me ha contestado si usted pactaría o no con Pedro Sánchez, bueno, usted no, su partido, según el resultado. Mira, el partido somos todos, somos todos los que representamos el proyecto de Ciudadanos. Nuestro partido no va a votar, no va a pactar con un partido, con un gobierno de Sánchez, donde ha abandonado a todo lo que es el constitucionalismo. Hemos tendido la mano al PP, a Casado, para que hagamos una coalición, hagamos una coalición para echar a Sánchez de la Moncloa, porque Sánchez está gobernando con populistas, con nacionalistas e independentistas, por lo tanto queremos que se sumen los partidos constitucionalistas, y por lo tanto lideremos un proyecto que eche a Sánchez de la Moncloa. Usted me ha dicho cocina, ¿a qué se refiere? ¿A esta encuesta, la del CIS? Pues sí, la verdad es que aquí el CIS de Tezanos, un dedazo del señor Sánchez, lo único que ha provocado es simplemente mover las encuestas a su propio interés o beneficio, por lo tanto ya le digo que no son estas encuestas fiables, según mi opinión, y esperaremos al resultado de las votaciones del 28 de abril. El presidente del gobierno llegará a Castellón este próximo viernes, abrirá acto de campaña en el palo de la fiesta. ¿Usted qué le diría a Pedro Sánchez en Castellón? ¿Qué le diría? Lo primero, si lo viera de tú a tú ahora mismo, le diría, ya está bien de paseos, y de vuelos altos, y de conocer realmente a los castellonenses y nuestras necesidades, creo que se tiene que centrar en las necesidades que tiene esta provincia, y conocerlas para poder gobernar. Creo que no lo ha hecho, no lo ha hecho hasta el momento, y le voy a recordar todos los problemas que tenemos aquí en Castellón. Le recordaría, y se lo diría, le explicaría que el ave que tenemos no es un ave propiamente dicho, es un tren que va a velocidad convencional. Que el colapso que tenemos en las cercanías, sobre todo en la parte norte de la provincia, lo único que hace es dar impedimentos a trabajadores, estudiantes y a turistas que puedan visitar nuestra zona, o que tengan que moverse a otras provincias para hacer su trabajo. También le diría que sus desaladoras, las desaladoras que su partido, cuando gobernaba Zapatero, construyó aquí, en nuestra provincia, tanto la desaladora de Moncofar y Chilches, como la desaladora de Europesa, Benicassinomo-Europesa, han sido unas estafas estructuras, y se lo diría así de claro. Se lo dije ya al secretario de Estado en la última comisión que tuvimos en el Congreso, y se lo diría a él porque es que es la verdad. Ha hecho unas estafas estructuras que lo único que van a ser son la prueba de que va a arruinar a cinco municipios de nuestro municipio. Le hemos propuesto muchísimas medidas en ese aspecto, yo desde luego, para que esas desaladoras funcionen como un apoyo provincial al sistema hídrico. Sin que lo pague el consumidor. No sin que lo pague el consumidor. Hay que pagar el consumo de agua, dependiendo del uso que tú le des. Pero no hay que obligar a cinco municipios a pagar una infraestructura estatal de uso estatal. También le comentaría que haga efectivo ya la liberalización de la AP7. Llevamos años y años diciendo que hay que liberalizarla para descongestionar otras carreteras que cruzan nuestra provincia, y desde luego hay que liberalizarla cuando el contrato finalice para que no tengamos que pagar más impuestos. También le diría que sobre todo no ha tenido en cuenta ni él ni su ministro de Agricultura a esta provincia, porque han hecho lo imposible para darle la última estocada al sector cítricola que sustenta a muchísimas familias de aquí, de la provincia de Castellón, y que ha sido un pilar básico y un sector básico en nuestra provincia. Es una manifestación que últimamente se celebró. Exacto, y desde luego Ciudadanos ha apoyado a la Plataforma por la Dignidad del Llaurador, ha apoyado al sector cítricola allá donde hemos podido acceder en todas las administraciones, hemos apoyado que el acuerdo de Sudáfrica no era el adecuado para nuestra comunidad, nuestro sector cítricola, nos votamos en contra allá en la Unión Europea, desde Madrid. Hemos intentado que se aplique la cláusula de salvaguarda, o sea que hemos hecho todo lo posible para que estas medidas funcionen. Y desde luego lo que también le diría es que cuando tenga que desmantelar el castor que vaya con cuidado con la seguridad de nuestros ciudadanos, sobre todo de Vinaroz, Benicarlo, de esta zona, y que hay muchísimas cosas por hacer en esta provincia, que no somos el patito feo, que hay que conocer las necesidades de nuestros ciudadanos y desde luego trabajar por ellos. La pregunta a la inversa, ¿qué le diría usted, no a Pedro Sánchez, sino a la candidata del Partido Popular a la Comunidad Valenciana Isabel Bonic, o al número 2 de Vox, que además también visita Castellón este próximo sábado? Bueno, a Bonic le diría que lo primero que tiene que hacer es que se focalice en limpiar la corrupción de su partido y simplemente que han tenido muchísimos años el gobierno de la comunidad autónoma y no hemos visto los resultados. No tenemos las necesidades cubiertas, por lo tanto su gestión no ha sido la adecuada y han estado gobernando durante muchos años. En cuanto a Vox, veremos los resultados que obtienen, si entran dentro de la banda electoral, por lo tanto lo único que puedo decir es que no estamos de acuerdo en muchos de sus posicionamientos, desde luego no nos parece bien que todo el mundo lleve armas por la calle ni desde luego la igualdad que ellos proponen. Y desde luego nosotros vamos a seguir apoyando todas las medidas y todo lo que es necesario para el colectivo LGTBI. En cuanto a eso, no me gusta hablar mucho de los otros partidos, pero sí les puedo decir que Toni Canto va a estar a la cabeza de un equipo de profesionales que vamos a proponer muchísimas medidas necesarias en toda la comunidad y desde luego va a encabezar un nuevo proyecto. Pues si usted cree que hablemos de su partido, vamos a hablar de su partido. El lema en estas elecciones es vamos, me lo va a permitir, ¿dónde va Ciudadanos? Porque algunos partidos los posicionan como en la ambigüedad. ¿A dónde va Ciudadanos? Es lo que le decía antes, al centro, a la derecha, a la izquierda. Tenemos muy claro quiénes somos y hacia dónde vamos. Criticar a los otros partidos, cuando te critican tanto es porque algo estás haciendo bien, desde luego. Te puedo asegurar que somos un partido de centro donde todo el mundo se puede sumar, donde todo el mundo tiene cabida. Un partido de centro con propuestas modernas, europeas y nuevas. Un partido liberal y progresista en favor de que seamos punteros en la Unión Europea. ¿Dónde vamos? Vamos hacia la regeneración democrática, pero una verdadera regeneración democrática. Somos el único partido que no lleva mochilas, que tenemos las manos limpias y a la vista de todo el mundo está. Y vamos hacia una nueva etapa política en la cual queremos que lidere nuestro partido. Pues ya que me habla de regeneración, ¿cuál será esa regeneración por Castellón, por parte de su formación? La regeneración política que planteamos es, sobre todo, dejar de mirarse el ombligo propio y presentar medidas que solucionen los problemas y las necesidades que tienen nuestros ciudadanos. Creo que han estado abandonados nuestros ciudadanos durante muchísimos años, sobre todo nuestra provincia, y no hablemos ya de nuestro interior, de los pueblos de interior. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es, nuestras medidas van encaminadas, sobre todo, a la despoblación. Uno de los temas más importantes que tenemos ahora en todo el interior de nuestra provincia, la despoblación que estamos sufriendo en muchísimos, en más de 100 pueblos de los 135 que componen nuestra provincia. Por lo tanto, hemos promovido medidas y nuestro presidente Álvaro Rivera las ha comentado, las ha comunicado ahora últimamente, sobre todo para que esa despoblación desaparezca y tengan todas las poblaciones las mismas necesidades, los mismos servicios y oportunidades para poder subsistir dentro de estos pueblos. En cuanto también, ya le digo, al sector citrícola, hemos propuesto las medidas y vamos a seguir peleando y luchando por ellas, como meter la cláusula de salvaguarda, para que no alarguen más los plazos de entrada de importaciones de naranja de Sudáfrica o de otros terceros países. Sobre todo que, desde la Unión Europea, fomentar que la Unión Europea se controle, que los controles fitosanitarios y laborales que nos requieren a nosotros, los cumplan los terceros países que tengan que importar. Y sobre todo vamos a proponer medidas también para que el precio de mercado de nuestros productos, tanto de frutas como de verduras de la Comunidad Valenciana, no estén por debajo del precio de coste, porque lo que necesitamos es un sector fuerte, un sector agrícola fuerte, pero para eso tenemos que permitir que los agricultores puedan tener una vida digna con su trabajo. Por lo tanto, llevamos medidas muy encaminadas, medidas que son nacionales, pero que son muy encaminadas a fomentar a nuestra provincia. Sandra, Julia, candidata por Castellona Ciudadanos, ya estamos llegando prácticamente al final de la entrevista. Ya sabéis, siempre digo lo mismo, al final de las entrevistas, pero es así, ustedes son los protagonistas de unos partidos o de otros en televisión de Castellona Mediterráneo, para eso estamos, un medio de comunicación, para dar a conocer un poco más a los que posiblemente nos pueden representar, y ustedes tendrán la última palabra el próximo día 28 de abril. Por mi parte, nada más, ahí tiene las cámaras de televisión de Castellona Mediterráneo para que se dirija usted a los que votan, aquí, al 28 de abril. Adelante. El 28 de abril nos jugamos mucho. El 28 de abril tenemos que echar a Sánchez de la Moncloa, un gobierno de Sánchez que ha pactado con populistas, nacionalistas y separatistas, y ha abandonado lo que es la Constitución. Por lo tanto, el 28 de abril tenemos que apoyar a un presidente, a nuestro presidente, como Albert Rivera, un presidente que trata a los españoles como libres e iguales, y a todos los territorios. Y a la vez, necesitamos, en la comunidad valenciana, a otro presidente, a otro presidente como Toni Cantó, que va a ir acompañado de un equipo de grandes profesionales, profesionales de la sociedad civil, dando una nueva imagen a nuestra comunidad autónoma. Moltes gracias, Sandra, Julia. Molta sorte el día 28 de abril y obrirán les urnes y la respuesta del Ciutadans ahí, el mateix día. Gracias. Moltísimas gracias. Y a todos vostès, tornem la próxima semana y a estos días, en especiales de la entrevista, para conocer más los candidatos de las diferentes formaciones que se presenten por Castelló, tanto a nivel general, al Congrés y al Senado, como también a las Corts valencianas. Tengo que adelantar que esta casa, Televisión de Castelló Mediterráneo, fará una cobertura autonómica en Castelló, Valencia y Alacant gracias al ESAP, al Espai Audiovisual de Proximitat, que farem un programa especial para que ustedes estiguin informados precisamente ese día, el 28 de abril. Bona nit.